Cuando caiga la lluvia, en noches de primavera Cuando cierres esos ojos y entiendas cuánto te he querido Cuando beses espacio y no encuentres mis labios Notarás un vacío y el corazón extraño He cometido muchos fallos, los tuyos no se olvidan Porque el tiempo los borró Tú sabrás lo que hiciste y si en algo mentiste Recuerda que la rabia y los celos también hacen daño Trataré de olvidarte a ver si esta vez lo consigo Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti No puedo estar ni un minuto más Me duele tanto este vacío No puedo estar ni un minuto más Me duele tanto este vacío Cuando caiga la lluvia y nadie vea tus lágrimas Cuando duran las noches y pienses en lo que has perdido Guardarás un secreto Que aún te duele el recuerdo El de tantos momentos en que éramos extraños Te extraño He cometido muchos fallos Los tuyos no se olvidaron Porque el tiempo los borró Tú sabrás lo que hiciste y si en algo mentiste Recuerda que la rabia y los celos también hacen daño Yo trataré de olvidarte a ver si esta vez no consigo Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti No puedo estar ni un minuto más Me duele tanto este vacío No puedo estar ni un minuto más Me duele tanto este vacío Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti Y será que no puedo estar contigo Me hace tanto daño verte, pero no puedo estar sin ti, sin ti Y no puedo estar contigo No, no, no Y no puedo estar sin ti